¿Has visto El Juego del Calamar, Cristina? No, he visto solo cuatro capítulos. Bueno, suficiente, no te voy a spoilear. Dale. Sí, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Además, lo vi antes de que se pusiera de moda. Sí, claro que lo he visto, por supuesto. ¿Qué te parece? A mí me encanta. Sí, claro, como todo el mundo. Soy la única persona que no ha visto El Juego del Calamar. ¿Sabes qué es? ¿Podrías describirnos el argumento del Juego del Calamar sin haberlo visto? Yo creo que es como humor amarillo. ¡Yay! Pero que mueven y que sale Dora la exploradora, pero que le ha crecido el pelo y le han puesto coletas y dice una cosa de no sé qué. Verde, ya puedes correr y parar. Y entonces muere la gente. Oye, vas un poco con el chándal, a la hora que pienso. Te falta aquí el número. Esto es última moda. Se ve un poco el culo. A ver. Verde, ya puedes correr y parar. ¿Sabes la canción? ¿Cómo sería la canción cantada por Nerea? No me la sé. Es que me sé la de... Hostia, no me la sé. ¿Cuál dice? Luz verde. Ah, es que yo la he visto en coreano. Pues en coreano. Mucho mejor. En coreano me la he aprendido. ¿No como es la canción? No lo sé. ¿Entonces? Luz verde, luz roja. Yo la canto... Yo la canto así. Porque yo la vi en coreano y los subtítulos ponía eso. ¿Y qué dicen los subtítulos? ¿Te has quedado con eso? ¿Participarías en un juego del calamar? Nunca. Nunca, no. Otras cosas sí, pero en eso no. Genial. ¡Guau! No sé, o sea... Si fuera el viejo, sí. Pues el viejo sí, ¿por qué? Porque el viejo sabe jugar. No, yo participaría en humor amarillo. A morir, no. ¿Por qué precio estarías dispuesta a jugar a algo así? No, no. Si jugaría, ya estaba. Jugar sin precio. Verde, ya puedes correr y parar. ¿En qué juego crees que te quedarías y cuál se te daría mejor? La de chupar y la de pararse. La de chuparse te haría mejor. Sí, se me daría bien. Y se me daría súper bien. Bueno, es que depende de los nervios que tenga y todo, o sea que no. ¿Me podrías recrear de nuevo? ¿Cómo harías la prueba uno? ¿Te imaginas una versión española? Joa, sería la hostia. ¿Cómo se podría titular aquí? Porque allí está basado en un juego clásico que se juega en Corea, pero aquí no sé. La de charrancas. Pero eso creo que se decía en Cataluña. ¿Y qué es eso? Creo que es la rayuela, se llama esto. ¿Te imaginas participando siendo la muñeca? Yo, yo, lo que sea. A ver, ¿cómo harías de muñeca? Como Marujita Díaz. Yo la niña, la loca, la que me dispara con los ojos. A ver, ¿cómo lo harías? Verde, ya puedes correr y parar. Pues mira, ya que estamos en el estreno de Cardi con los Javi, pues yo me lo imagino con la niña hablando como la veneno. Venga, maricones, a correr, digo. Esta es la prueba para ver si sobrevives. ¿Vale? ¿Coges esto? ¿Por qué te estás conmigo? ¿Por qué te dejas? Tienes cinco segundos para dibujar un calamar. Vale. ¿Ya? Sí. Cinco, cuatro. Mira, yo dibujo fatal. Cocinar y esto, fatal. Tres. Muy bien. Podría ser otras cosas, pero sí, es un calamar. Sobrevive, sobrevive. Ni Masterchef, ni nada. ¿Puede ser un calamar, una niña o un pulpo? Yo qué sé, no lo sé. Muchísimas gracias. Te voy a matar. Verde, ya puedes correr y parar.